¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El fotoperiodista Pedro Baltierra nos narra a través de sus imágenes uno de los eventos que más impacto tuvieron en la vida social de los mineros a mediados de los 80. Pues sí, es un trabajo de 20 fotografías que se ha realizado desde 1978 como fotógrafo de prensa, pero básicamente lo que destaca son las fotografías de la huelga de desnudos aquí en la ciudad de Pachuca, que fue en 1985, hace ya 30 años, unas fotos que se publicaron en aquel entonces en el periódico La Jornada, y un tema que afortunadamente fue exclusivo porque no hubo, curiosamente, y me llama mucho la atención, que no hubo otros fotógrafos. Yo fui el único que estuvo ahí y entonces, bueno, por lo tanto, pues sí, es importante tanto para el periódico como para mí, haber estado como testigo, como periodista de estas fotografías. Finalmente, pues es un registro, un testimonio periodístico, que cuenta cómo fue aquella huelga que duró apenas 45 minutos. La Jornada lo publicó en portada, dos fotos en portada, con una crónica de Andrea Becerril, y bueno, causó realmente, en esos momentos causó estupor, sorpresa, llamó muchísimo la atención, el periódico se agotó, y fue precisamente a partir de esa época en la que se empezaron a desnudar muchos, ya por cualquier cosa, como se dice ahora, se desnudan, ya perdió sentido la huelga aquella fue, pues realmente muy, 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 muy importante porque en 45 minutos resolvieron las demandas que habían planteado, y se quitaron la ropa porque no tenían ropa, según los mineros, para bajar al fondo de la mina, donde la temperatura es muy alta y la humedad y se, muy rápidamente se te acaba la ropa, por eso fue que a alguien se le ocurrió, una idea muy, muy, muy original, protestar desnudos. Pachuca, comunitaron, hay muchas historias importantes en mi formación profesional, bueno, además de eso, pues me ha hecho, eso me ha producido querer mucho al Estado, a los habitantes, y sentirme contento que me brinden este espacio. Pedro Baltierra es originario de Fresnillo, Zacatecas, un pueblo minero al igual que el nuestro, es por eso que su trabajo está cargado de una mirada que refleja el lado humano de esta actividad productiva, que ha impactado la vida de todos los que se dedican a ello. La actividad como minero, no, bueno, pues en esa época nosotros, como periodistas, pues veíamos que había trabajadores, que había producción, que había minas, no estábamos muy cercanos, yo de alguna manera, a partir de mis amigos, y como yo vengo de un pueblo minero también que es Fresnillo, pues sí era, digamos que importante, no, pero en el común de los periodistas, de los demás fotógrafos o reporteros, pienso que no había como mucho interés, no, éramos pocos los fotógrafos, que estábamos interesados en los temas, digamos, sociales, en los temas de los obreros, de los mineros, en general de la sociedad, no, pero, pues es que los mineros siempre son como fotogénicos, no, los pueblos mineros, las historias que hay, las construcciones, en fin, no, pienso que es un buen lugar para hacer imágenes, no. La información en aquellos años, pues era muy diferente, tenías que tener tu cámara con rollo, revelar, estar en el laboratorio, no podías ver las fotos antes, tomabas tu imagen, te ibas a revelar al periódico, tenías que esperar una hora, dos horas, para poder ver la fotografía, no. Eso te limitaba mucho en el tiempo, en la manera de trabajar, se trabajaba con mucho más apresuramiento, aunque debemos decir que siempre el tiempo en el periodista, aunque ya tenga su cámara digital ahora, y tenga el wifi, y pueda transmitir su fotografía, siempre el tiempo ha sido el enemigo número uno para los periodistas y para los fotógrafos, pero producir imagen en aquellos años era con más tiempo, ¿no? Esencialmente producir imagen hoy en día, o hace 30, 40 años, esencialmente es lo mismo, lo único que ha cambiado es el soporte, hoy es digital, antes era físico, plata sobre gelatina, desde mi punto de vista no son mejores los fotógrafos de hoy, porque tengan cámara digital, son mucho más rápida la transmisión, pero esencialmente la fotografía se sigue haciendo igual, tienes que pensar, tienes que encuadrar, tienes que hacer una buena fotografía, lo que ha cambiado es el soporte, que es mucho más rápido, ¿no? No te hace mejor tener una cámara digital o tener una cámara analógica, no eres mejor ni peor, ¿no? Es como decir que un periodista tiene una Mont Blanc y una Vic o un lápiz, ¿no? O sea, eres bueno por la manera en que vas a describir, en que vas a escribir, no por la pluma que tengas. Si eres apasionado de la fotografía, debes saber que Pedro Valtierra es todo un referente a nivel nacional, ya que es fundador de la agencia fotográfica Cuarto Oscuro en 1986, y además ha participado en innumerables proyectos fotográficos de gran importancia. Bueno, en cuanto a la información, pues había mucho más… No, bueno, el acceso a la información hoy es mucho más amplio, ¿no? Más fácil para los que tienen un teléfono, ¿no? En cuanto a la libertad, bueno, yo pienso que… Pues que hay un poquito más de libertad ahora, en algunos sentidos, pero en otros, pues como ustedes ven, ahora hay muchos fotógrafos que mueren, muchos periodistas que mueren. Entonces, bueno, la libertad está un poquito entre comillas, ¿no? Sobre todo cuando tocas temas políticos o temas de seguridad, pues siempre el riesgo es alto, ¿no? Bueno, el comentario que yo puedo hacer es que tienen que trabajar mucho, deben tomar, no muchas fotos, caminar mucho, ver, observar, y ser muy autocríticos, ser cuidadosos con lo que están tomando, pensar más en la calidad que en la cantidad, preocuparse por los temas, no preocuparse tanto por la cámara, la cámara no hace el fotógrafo, entonces preocuparse más por los temas, la foto se construye antes, se va haciendo, o sea, hay que leer, hay que preocuparse por la formación, por los que hacen periodismo, ¿no? Yo pienso que tienen que ser críticos, ¿no? Una sociedad donde no hay crítica no evoluciona, y bueno, los jóvenes tienen que ser los más críticos. Salud. Es así como termina nuestra emisión de hoy, los invitamos a que sigan nuestras recomendaciones culturales en nuestro canal HGO Juventud, y además pueden buscarnos en las redes sociales con el hashtag PJ Taños. Yo soy Daniel Armendariz, hasta pronto. Bienvenidos a una emisión más de este noticiero Pecos de Vistas. Cuatro personas mueren en un choque a causa de un conductorio. Noticias del mundo, científicos de Boston revelan la verdad sobre el pienso que nunca se derrite. Aumenta en México el número de muertes. Persecución de película en la México Zulal 5. Más información con nuestro compañero Ramos. Porque las noticias cambian. ¡Sincero!